¿Cuándo será? ¿Cuándo ya te has hecho esta pregunta? ¿Será que Dios ya no se acuerda De todo lo que ha prometido? ¿Qué pasará? Yo sé por lo que estás pasando Porque también yo estuve ahí Cuando las fuerzas se te agotan Y no puedes más seguir Pero nunca perdí la fe Y un día llorando en mi aposento Escuché a Dios decirme que Tú es un proceso Proceso Es necesario que pases por el proceso Serás probado como el oro No es un juego Yo soy el que te está pasando Por el juego Es un proceso Es el que uso para mordear tu carácter Sin este nunca lo prometido Podré entregarte Ya falta poco Sin retroceso Sigue adelante El Señor El Señor te dice Es un proceso Proceso Y es necesario Que pases por el proceso Proceso Serás probado como el oro No es un juego No es un juego Yo soy el que te está pasando Por el juego Por el juego Es un proceso Es un proceso Es el que uso para mordear tu carácter Sin este nunca lo prometido Podré entregarte Ya falta poco Sin retroceso Sigue adelante Es un proceso 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 Y es necesario Que no pases por un proceso Eso es lo que el Señor usa O es lo que usa para mordear tu carácter Porque sin el proceso Porque sin el proceso Jamás podrá entregarte Jamás Jamás Él podrá entregarte Eso que tú esperas Por lo que tú tanto oras El Señor no te lo podrá entregar Si sigues dudando Si sigues en lo mismo Si no cambias Si no dices Señor Ya hasta aquí llego Pásame por el fuego Cámbiame Señor Porque yo quiero que tú me entregues Eso Señor Esa promesa Es un proceso Es necesario Es necesario Que pases Por un proceso Sin estudiar Lo prometido Podrá Entregarte Ya falta poco Sin retroceso Sigue adelante Oh, yo sé por lo que estás pasando Porque también yo estuve ahí Cuando las fuerzas se te agotan Y no quieres más seguir Pero nunca perdí la fe Y un día llorando en mi aposento Escuché a Dios decirme quieta Es un proceso Oh, yo sé por lo que estás pasando Porque también yo estuve ahí Cuando las fuerzas se te agotan Y no quieres más seguir Pero nunca perdí la fe Y un día llorando en mi aposento Escuché a Dios decirme quieto Es un proceso Es necesario que pases por un proceso Serás robado como el oro No es un juego Yo soy el que te está pasando Por el fuego Yo sé que hay alguien aquí que necesita Escuchar esas palabras Esas palabras de que todo va a estar bien De que Dios tiene el control De que lo que estás pasando es temporario No es permanente Tu fin no es este Tu fin no ha llegado El Señor todavía tiene más El Señor todavía tiene más para ti Él tiene más para tu vida Pero yo sé que pasando por esos momentos difíciles Quizás digamos hasta aquí llegué Este es mi final Pero yo sé por lo que estás pasando Porque también yo estuve ahí Las fuerzas se me acabaron Y dije Señor ya no puedo seguir Pero nunca nunca perdí la fe Y un día llorando en mi aposento Escuché a Dios decirme quieta Solo es un proceso Solo es un proceso Oh yo sé por lo que estás pasando Porque también yo estuve ahí Cuando las fuerzas se te agotan Y te quieres rendir Oh no pierdas tu fe Comienza a clamar y a orar Y el Señor te va a orar Te va a hablar y te dirá Es un proceso Y es necesario Que tú pases por el proceso Serás probado como el oro No es un juego Yo soy el que te está pasando Por el fuego Solo es un proceso Solo es un proceso Dios bendiga a todos los que se unieron en live Así como estaba diciendo anteriormente Hoy tengo un evento En el norte de Carolina Estaré allí Adorando en una vigilia de jóvenes Yo sé que el Señor va a ser algo maravilloso Allí en ese lugar Estoy emocionada Estoy Quizás transmite live No sé No estoy segura Quizás sea por Facebook Como dura más tiempo O si no Parte es grabada Y lo subiré al YouTube O voy a ir live En YouTube That's a buena idea Esa es una buena idea Espero que puedan conectarse Y si están cerca Por la área de Charlotte, North Carolina La dirección está en el flyer Lo pondré en mi historial Vamos a orar con esto Cuando pienso en tu amor Y en tu fidelidad No puedo hacer más Que postrarme y adorar Y cuando pienso en lo que sigo Y hasta donde me has traído Me asombro de ti Y no me quiero conformar He probado y quiero más Y no me quiero conformar He probado y quiero más Dile al Señor Yo quiero enamorarme más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Es que con mi vida quiero adorar Y todo lo que tengo y lo que doy Y todo lo que he sido Te lo doy Que mi vida sea para mí Como un perfume a tus pies Yo no sé si tú sientes Es que con tu verdad Es que con mi vida quiero adorar Y todo lo que tengo y lo que soy Es que todo lo que he sido Es que todo lo que he sido Te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies 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 A tus pies Dile al Señor Yo no me quiero conformar Yo no me conformo Señor He probado, he probado Pero yo necesito más Y no me quiero conformar Y no me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti 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 Yo quiero enamorarme más Yo quiero enamorarme más Yo quiero enamorarme más Yo quiero enamorarme más Enamorarme más de ti, Señor Enamorarme, enamorarme Más de ti, Señor Más de ti, Señor Más de ti, Señor Gracias por compartir el video y estar aquí comentando Vámonos con Te rescataré Porque aquí la pidieron mucho Y también lo pidió aquí alguien muy especial Que comparte mucho mis videos Y lo aprecio mucho Gracias con ciertos cristianos Oh, enviarás un ejército Yo enviaré un ejército Yo hallarte en la noche más oscura Te encontraré Yo te rescataré Y yo marcharía hasta encontrarte En medio de la lucha más profunda Te encontraré Yo te rescataré Necesito buscar los acordes Pero lo voy a hacer aquí rápido Gloria a Dios Vamos a poner aquí Te rescataré Esa adoración es hermosa Aleluya Aleluya Señor, Señor Señor, yo sé que tú vas a enviar Tu ejército a rescatarme Aunque yo esté en el valle De la sombra de la muerte Ahí tú envías tus ángeles Ahí tú envías A tus poderosos padres Para rescatarme Yo enviaré un ejército A echarte en la noche más oscura Te encontraré Yo te rescataré Y yo marcharía hasta encontrarte En medio de la lucha más profunda En medio de la lucha más profunda Te encontraré Yo te rescataré Hoy no enviaré un ejército A echarte en la noche más oscura Te encontraré Te encontraré Te rescataré Hoy yo marcharía hasta encontrarte En medio de la lucha más profunda Te encontraré, te rescataré Y yo escucho tu clamor al suspirar Cuando me susurras que no puedes Más, el Señor te dice Escucho tu clamor al suspirar Oh, cuando me susurras que no puedes más Que no aguantas más Oh, yo escucho, yo escucho, yo escucho tu clamor Oh, yo escucho, yo escucho, yo escucho Oh, yo veo, yo veo cada lágrima que brota Oh, yo veo, yo veo cada lágrima Oh, yo escucho tu clamor al suspirar Cuando me dices Cuando me dices Cuando me dices que no puedes más Oh, cuando me dices Cuando me dices que no puedes más Oh, cuando me dices Señor, ya no aguanto Ya no aguanto Ya no puedo Ya no puedo más Ya no puedo más Cuando te encuentras Cuando te encuentras sola Oh, solo Llorando en tu habitación Llorando en tu habitación Gritando en tu almohada Él te escucha Él te ve Él te entiende Oh, ya no llores Ya no llores más Ya no llores más El Señor Hoy te consolará Hoy te consolará Oh, el Señor Hoy llega a ti Hoy llega a tu corazón Oh, cuando le dices Cuando le dices que no puedes más Oh, cuando le dices Cuando le gritas Cuando le preguntas Oh, cuando tú dudas El Señor está ahí El Señor está ahí Oh, oh, oh Y Él te escucha Pero hoy te dice El Señor Yo veía Veo un ejército Hallarte En la noche más oscura Te encontraré Te rescataré Yo marcharía Hasta encontrarte En medio De la lucha más profunda Te encontraré Te rescataré Te rescataré Oh, te encontraré Te rescataré Gracias Jesús Recuerda que el Señor Y va a sacar Y va a sacar de ti Lo mejor Va a sacar de ti Una joya preciosa Así como dice Su palabra Y aunque estés Caminando por el valle De muerte Aunque estés Caminando por la oscuridad Más oscura Aunque estés Caminando En medio De unas tinieblas Donde no puedes ver luz Donde no encuentras salida Ahí el Señor Mandará un ángel Para rescatarte Créele No dudes Y recuerda Que el Señor Siempre está escuchando Todo lo que sale De nuestra boca Todo lo que le decimos Cada lágrima El Señor está ahí Y siempre va a estar ahí Para ti Dios te bendiga Y Conéctense esta noche En YouTube Que estaré ministrando En North Carolina Yes Saludos a Natalie Yes Ella estuvo ahí Y llegó en el momento Perfecto Dios bendiga a todos Y gracias por estar Conectados aquí conmigo Por compartir el El video Cuando lo suba Comenten Dale like Súbenlo a su historiador Etiquétame Para compartirlo De nuevo Suscríbete al YouTube Esta noche Estaremos live En YouTube So No te lo pierdas Bye